Somos una parroquia con un laicado como Piedras Vivas 74 aniversarios de nuestra parroquia, parroquia Santa Catarina y señores de Estúpulas Hola, mi nombre es Yarene, tengo la edad de 16 años y llevo 8 años compartiendo con el grupo de monaguillos Realmente estar en monaguillos es una experiencia muy muy bonita Que me gustaría que muchos jóvenes o niños lo llegaran a vivir La verdad lo mejor es estar cerca de Dios, es conocer a niños buenos, niños nuevos Que nos gusta estar cerca de Dios y que lo disfrutamos al máximo ¿Cómo se siente al servir a Dios? Muy bien, porque es una gran dicha servirle al Señor Con el compromiso que tenemos de ser un bautizado Yo creo que todos los laicos tenemos un compromiso con el Señor para servirle Y todos somos una iglesia y tenemos que responder a ese llamado que el Señor nos está haciendo A todos los laicos Hola, mi nombre es Edad Pérez, tengo 14 años Llevo siendo como monaguillo 3 años aproximadamente Mi servicio es algo muy hermoso que me gusta muchísimo Porque es servir a Dios, no solo lo puedo servir en cualquier lado No solo en el altar, también puedo servirlo dando mi experiencia en otros lados Y es muy hermoso, la verdad se vale la pena ¿Qué se necesita para ser monaguillo? Estar en la comunidad como monaguillo, siendo buena persona y ayudando a los demás Dando testimonio de ser monaguillo ¿Cómo se siente al servir a Dios? Me siento muy contenta Porque esa obligación que nosotros tenemos no la debemos olvidar nunca Principalmente si llevamos a otros hermanos a conocer más a Dios A servirles, a no ser un cristiano solamente de boca Sino respaldar con nuestros actos lo que queremos hacer por ellos ¿Qué le diría a los jóvenes para que se animen a servir a Cristo? Que no desperdicien su juventud Que no hay mejor negocio que ponerse al servicio de Dios Que le sirvan con todo su corazón, con toda su mente ¿Cómo se sienten al servir a Dios? Me siento muy bien porque Él nos da la vida, Él nos ha dado todo lo que tenemos Me siento muy a gusto de servirle a mi Dios ¿Qué le dirían a los matrimonios para que se animen a seguir esforzándose Por seguir juntos dentro de la vida matrimonial? Yo le digo a las mujeres que sean amorosas y comprensivas Porque al tener comprensión hay amor y con amor se puede todo ¿Cuántos años de casados? 45 años Hola, buenas tardes, mi nombre es Alejandro Tengo 10 años y llevo 3 años en monaguillo Yo empecé de monaguillo desde los 7 años Y hasta ahora soy un monaguillo muy experimental Entonces yo me acerqué de monaguillos porque me gustó mucho el amor que nos tiene Dios Y a todas las personas, no solo a mí Entonces quiero invitarlos a ustedes a que se acerquen a Dios Me siento yo, me siento tranquila, me siento feliz Y si el día que yo no llego a la iglesia, no, me siento bien Me siento, no como un comprometido así, como a la fuerza, no Sino que me nace, me nace estar ahí en la iglesia, como iglesia que soy ¿Qué le diría a los jóvenes para que se animen a servir a la iglesia? Pues yo les hablaría, pues que Dios es amor Él nos ama, Él nos quiere Pues que pongan algo de sus partes ellos Porque no estamos solos Dios nos ama, pero si lo buscamos, pues sí Él está con los brazos abiertos, esperándonos cuando nos vamos a decidir Al servir a Dios yo me siento como una persona agradecida en primer lugar Porque me ha puesto aquí, estoy en este momento Como quien dice, con vida Estamos sirviendo a los demás con mucha alegría, con mucho gusto Llevamos 35 años de casado Y gracias a Dios hemos tenido algunos tropiezos, algunos altos y bajos Pero con la ayuda de Dios hemos ido saliendo adelante Porque nos hemos ido preparando desde mucho antes del matrimonio Nos preparamos para saber a dónde íbamos Y viendo esto, pensamos que toda nuestra vida ha sido una formación Para dar ejemplo a nuestros hijos, a los jóvenes Principalmente hoy en esta sociedad que estamos viviendo Mi nombre es Norma Angélica Pérez Ángel Tengo 21 años Hace exactamente 8 años que pertenezco a la División de Jóvenes Al grupo que yo pertenezco es al grupo de Santa Teresita Y pues alrededor de esos 8 años Ahora sí como les digo, he pasado, he visto caras nuevas, diferentes Y cada uno me ha enseñado cosas La forma en que yo le doy gracias a Dios por haberme aceptado dentro Y sentir su amor fue el cambio que hubo en mi familia Al principio fue mi hermana, luego fui yo Y ya luego mis papás y luego mis hermanitos Y ahorita pues toda mi familia está dentro, involucrada en el servicio Y es algo emocionante, es algo muy bonito Estoy en este servicio casi 4 años Mi experiencia comenzó en un querigma Donde ahí sentí que Dios se acercó a mí y me dijo Tú eres para esta parte de los jóvenes Y qué más forma de servir, de ser como yo mismo No soy siendo un joven Yo los invito a todos esos jóvenes que están ahí afuera De que se acerquen a Dios, ahí van a encontrar la verdadera El verdadero amor que Dios tiene a ustedes Y una felicidad muy sana, la verdad Y a ti joven, el Papa Francisco nos dice Que seamos callejeros de la fe Quiere que seamos esos callejeros, esos pandilleros Que van en busca de más jóvenes Queremos ser como ese Jesús pescador de jóvenes Nosotros somos jóvenes y pues te estamos buscando a ti Buscamos a cada uno de ustedes Con que también ustedes se sientan importantes Y sobre todo sientan el verdadero amor que Dios nos tiene Hola, mi nombre es Dulce Ayeletre de Orajales Tengo 4 años de servicio Desde pequeña me ha gustado siempre estar cerca del altar de Dios Y siempre, siempre, siempre en estos 4 años He aprendido a estar más cerca de Dios Y a darle todo mi amor Hola, mi nombre es Elie Manuel Trejo Grajales Me da gusto de servir a Dios Él siempre me ha librado de los problemas Llevo 4 años siendo monarquillo Y eso me da gusto porque siempre he estado en el altar de Dios Cuando llego al altar de Dios Siento amor, alegría y cariño Me gusta porque Él me ayuda de mis problemas Cuando yo estoy en un lío Somos hermanos servidores de Cristo Sacerdote ¡Gracias! 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 ¡Gracias!